preste atención a la siguiente tabla o base de datos e imagínese cómo podría dar respuesta a la pregunta que plantea uno de nuestros suscriptores del canal utilizando la herramienta filtro avanzado con esta inquietud calor reinoso nos pregunta cómo podría mediante la aplicación de un filtro avanzado extraer o filtrar de una base de datos los registros que representen las tres cantidades más altas ubicadas en una columna particular dentro de dicha tabla pues bien para solucionar esta dificultad particular de nuestro amigo carlos tomemos como referencia de la base de datos la última columna llamada comisión obviamente de una fuente de datos que relacionan las comisiones por ventas de los comerciales de una empresa bajo este contexto y como en cualquier otro filtro avanzado lo primero es iniciar construyendo una fórmula que represente el criterio que servirá de insumo a dicha herramienta para extraer los registros que cumplan con la condición que se evalúe dentro de la fórmula en otras palabras construiremos un criterio con el uso de una fórmula para que devuelva un valor booleano de falso o verdadero para que le indique al filtro qué registro deberá extraer de la base de datos y cuál deberá dejar tras el barrido que hará la herramienta por dicha columna es decir inicialmente para construir la fórmula especificaremos la primera celda de la columna de interés mediante la cual el filtro comenzará el barrido esta celda que la pasaremos como una referencia de tipo relativo es necesario pasarla así ya que el filtro entenderá qué es por ella donde se hará la iteración por todos los registros de la columna de interés luego y de manera muy obvia utilizaremos un operador de comparación para generar el resultado booleano es decir especificaremos en este caso el operador mayor o igual que nos permitirá contrastar el valor de cada celda de la columna de interés con otro valor que represente el tercer valor más alto de la columna comisión este último valor que devolveremos con el uso de la función de excel k punto décimo punto mayor es significativamente fácil de comprender si entendemos que dicha función toma de un rango de datos denominado matriz el n elemento más alto especificado mediante el argumento k de dicha función y devuelve el valor asociado de ese elemento dentro de la matriz mejor dicho algo como esto observa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fíjese también que tras aplicar la fórmula dentro de la celda, el resultado devuelto es sencillamente un valor booleano, es decir, un posible falso o un posible verdadero. Observa. Ok amigos, habiendo hecho lo más difícil, ahora hagamos lo más fácil, es decir, la aplicación del filtro avanzado. Observa. ¡Gracias! 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 Fíjese lo que pasa si extraemos, por ejemplo, los registros de la base de datos que representan los 5 valores más altos de la columna comisión. Observa muy bien y no pierdas detalle. ¡Gracias! Y en la descripción de este video, les dejo un enlace para que observen el curso rápido de filtros avanzados en Excel que puedes estudiar con detenimiento para aprender mucho más sobre esta magnífica herramienta. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Gracias!